Hola que tal mis amigos, les saluda su amigo Bernardo García y los invito a que visiten el restaurant La Playita. Los invito a que prueben los excelentes platillos como pasta La Playita, como los guachinangos, caldos, cocteles, ceviches, filetes de camarón, super caldo La Playita, las chilacas costeñas, molcajete La Playita con callo de hacha. Y les recuerdo mis amigos que La Playita Restaurant está ubicado en el 2120 Best City Tree en Misión, Texas.